Ya en el ingreso a la ciudad de Encarnación, el famoso local comercial que tiene miles de ofertas, ofrece a los solicitantes llores de baño, por ejemplo, masculinos o femeninos, en precios alrededor de los 2.500 pesos, 3.000 pesos. Las Bermudas con una gran variedad de modelos, alrededor de los 4.500 pesos. Para quienes se quieran adelantar al invierno, también las camperas, es posible encontrarlas desde 9.000 pesos, 10.500 pesos y 13.000 pesos. Conjuntos para los más chiquitos también hay en 4.500 pesos. Vestidos de fiestas también se pueden conseguir desde 4.500 pesos. Los tositos también que son ideales para las fiestas están alrededor de 3.500 pesos. En este mismo local también es posible conseguir una gran variedad de modelos de camisas, camisolas, topsitos, desde 700 pesos. Todos estos precios son en un local comercial clásico de aquí de la ciudad de Encarnación, bien en su ingreso. Gracias.